El PC de la Fiesta 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 Es claramente plantear lo que es el no a convertir este país de un Estado social a un Estado neoliberal y la petición de un referéndum con un coloquio en el que ha estado catedráticos de derecho constitucional, de derecho laboral y de economía y que terminarán con el mitin de Cayo Lara, Julio Anguita, Centella y Agustín Moreno ahora a las 6 y media. Digamos que esos eran los tres objetivos. ¿Le aporta algo políticamente a la fiesta que estemos celebrando el 90 aniversario del Partido Comunista? Es fundamental para nosotros porque nosotros no encaramos el 90 aniversario de un punto de vista solo de una memoria, de un instrumento que ya no tiene valor social actual, sino es todo lo contrario. Precisamente el 90 aniversario del Partido para nosotros es, nosotros fuimos el partido de la lucha contra el fascismo, el partido de la lucha por la democracia, el partido del antifranquismo y ahora somos el partido de la lucha contra el antiliberalismo. Y eso es el 90 aniversario para nosotros en la concreción de un partido que ha logrado que la fiesta del PC sea el único ámbito que desde el sindicalismo hasta el 15M converja en un mismo espacio. Ese es nuestro valor del 90 aniversario y el valor social del PC en estos momentos. Bueno, por otra parte, ¿qué crees que es para ti lo más destacable de la convocatoria social? Bueno, la convocatoria social es, digamos, el elemento que materializa la política de alianzas que va a permitir derrotar los recortes sociales y los programas de ajuste. Los programas de ajuste son el instrumento fundamental para la burguesía y para la oligarquía financiera de reconstruirse política y económicamente. Por eso su derrota es fundamental. Derrotar los programas de ajuste nos abriría en un proceso constituyente en que nosotros trabajaríamos en una óptica anticapitalista. Pero eso requiere una política de alianza que lo permita. Y eso es la constitución de un gran bloque social alternativo antinoliberal de masas, unitario, popular. Y eso es la convocatoria social. Ponernos de acuerdo en un programa mínimo antinoliberal que tenga dos patas. Por un lado, afrontar la crisis, una alternativa social a la crisis central en el empleo y no en los recortes. Y por el otro lado, democracia participativa. La convocatoria social es una gran unidad en torno a un gran programa que se base en tres criterios. Empleo sin precariedad, estado social y democracia participativa.